Bueno, muy bien, continuamos ahora y como les anuncié al principio, y ustedes ya saben, además, cada semana tenemos la columna con Carolina Sol Rodríguez, que nos va a hablar de jubilados y pensionados, nuestro eje principal. Caro, muy buenos días. ¿Cómo estás, Eli? Buenos días, buen lunes para todos, espero que estén bien. Bueno, Caro, continuamos, como siempre decimos, en la línea de jubilados y pensionados, bueno, estando ya a fin de mes, ¿qué pasa con los cobros, etcétera, digamos? Exacto, bueno, ya termina, se pasó septiembre, ya estamos a fin de mes. Y entonces, ya hay más ansiedad de nuestros jubilados y pensionados para ver qué va a pasar en octubre, ¿no? Bueno, ¿cuándo comienzan los cobros? Alrededor del 8 de octubre, en un ratito vamos a poner la placa donde están todos los días de cobro, que comienzan, ya digo, el 8 de octubre. Y bueno, ¿qué es lo que pasa ahora este mes que está entrando con jubilaciones y pensiones? Lo primero que vamos a decir y recordar es que todos los meses tienen algún aumento. Bueno, el porcentaje de aumento en el caso de octubre es de 4,17%, ¿sí? 4%. De donde surge, como decimos siempre, de la inflación de dos meses para atrás, del índice de precios al consumidor, del INDEC de dos meses para atrás. Es decir, miramos cuál fue el índice de precios al consumidor, la inflación, como se conoce comúnmente, del mes de agosto en este caso, como fue 4,17%, ese es el aumento que automáticamente el Gobierno Nacional le otorga a jubilados y pensionados. Así que la diferencia entre la jubilación de octubre son 4,17%. Entonces, ¿a cuánto se va la jubilación mínima? Bueno, la jubilación mínima va a ser en el mes de octubre de 244.320 pesos. Recordemos que en septiembre estaba en 234.500, así que estamos hablando de algo así como casi 10.000 pesos, rozando los 10.000 pesos de aumento. Perfecto. Bueno, y como todos los meses, que por lo menos desde hace un tiempo atrás, ¿qué es lo que tienen también las jubilaciones mínimas? El bono. Perfecto. Bueno, ¿cuánto es? 70, Eli, nuevamente está clavadito en 70. Pero si me decís 75, por lo menos. No, 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 está clavado. Hiciste una pausa ahí que me dio esperanza. Hiciste una pausa que pensaste que iba a venir una buena noticia. No, no, lamento decirte que sigue siendo de 70.000 pesos. Así que las jubilaciones mínimas o el piso que tiene un jubilado o un pensionado es hoy actualmente de 314.000 pesos entre la jubilación mínima, que es de 244.320, más los 70 del bono. Perfecto. Son, como decía antes, antes era 304, son justo casi 10.000 pesitos más que el mes de septiembre. Eso es lo que van a tener de incremento este mes y a eso se van las jubilaciones mínimas. ¿Cuándo arranca? Bueno, como decíamos al principio de este bloque, recién comienzan a cobrar la semana que viene, pero no el lunes, sino un poquito más avanzado. Ahí está el calendario de pagos. Gracias. Empiezan a cobrar el día 8, ¿sí? Siempre las jubilaciones mínimas. Así que comienzan el 8, como siempre, por terminación de documento. Ojo, sobre todo para, como verás ahí, Eli, después del 2, que tienen un bache porque tenemos un fin de semana largo en el medio. Claro. Entonces, el último día hábil previo al fin de semana es el día 10 de octubre y después ya saltamos al lunes 14, porque ni viernes, ni sábado, ni domingo, obviamente hay cobros. Así que las terminaciones de documento 3 se pasan para el lunes recién 14 y así sigue el calendario que finaliza el 22 de octubre. Bien, bien. Los que terminan en 9, el 22 de octubre. Así que, como decimos siempre, siempre los últimos números de terminación de documento terminan entre el 15 y el 20, están acostumbrados. Son los últimos que cobraron en septiembre y, bueno, obviamente a los que más largo se les hizo son a los de los primeros días y así sucesivamente. Así que ese es el calendario. Posterior a esa fecha ya comienzan a cobrar los que cobran un poquito más de la mínima o, como decimos siempre, Eli, los que tienen jubilación y pensión. Perfecto. Eso es importante también siempre aclararlo. Eso es importante aclararlo. Los que tienen jubilación y pensión, por más que la jubilación sea mínima, como... Y la pensión mínima, aunque las dos sean mínimas, claro. Se toman las dos en conjunto y se toma un solo valor y como ese valor que se toma entre las dos es superior a una mínima, obviamente, es el doble. Bueno, dos cosas. No tienen bono. Ah, ok. Porque eso también es importante. Aclararlo. Ellos ya lo saben porque vienen hace muchos meses, pero no está de más explicar también para los vecinos, las vecinas, los hijos, las hijas, ¿no? Cuando hay dos mínimas cobrando en una persona una pensión y una jubilación, como se toma el total de ingreso de esa persona, obviamente no hay bono porque supera el doble de la mínima. Exacto. Sí, así que la mínima y el bono de 70 es solo para los que cobran una jubilación o una pensión mínima. Una de las dos. Ok. Y es el único ingreso que tienen. Bien. El aumento de 4,17% es... ¿Ya se aplica? Claro. Ah, como dijiste. En octubre. Bien. Ese sí porque eso es lo que determinó en su momento el gobierno, no tiene nada que ver con la ley, que se vetó y que quedó ya archivada por el momento. Entonces, bueno, sí sigue teniendo este aumento, ¿sí? Conforme a la inflación de dos meses para atrás. ¿Siempre? ¿Eso se aplica todos los meses? Eso todos los meses se mira la inflación dos veces para atrás y se aplica. Bien. Donde siempre hablamos y es lo que hablamos con los vecinos y demás, la canasta básica de índice de precios del consumidor, si bien tiene un porcentaje de servicios públicos, es un porcentaje mínimo comparado, digamos, en el total de la torta de todo lo que se analiza para sacar cuál es la inflación, pesan más todo lo que tiene que ver con alimentos. Y la realidad es que los alimentos no están subiendo tanto mes a mes. Pero, ¿qué pasa? Hay otra incidencia muy chiquita dentro del cálculo de la inflación que sube mucho más, que es los servicios. Los servicios, claro. Porque hay cosas que, si bien es un número oficial y real, no discutimos ese número, está bien sacado el cálculo, como hay variables que no tiene tanto en cuenta y que para el jubilado es una porción muy grande de su jubilación, como la luz, como el gas en el caso de tener, no aumentaron 4%. Si nosotros tomamos de diciembre hasta ahora, no aumentaron, acorde a lo que aumentó la inflación. Y entonces, tenemos ese problema que empieza a haber otras variables que afectan el bolsillo de los jubilados. Y otra cosa que es importante también, que ese 4%, 4,17 para ser más exactos, de aumento, se aplica sobre el haber mínimo. Sin el bono. Sin el bono. Exactamente. Entonces, por eso está poquito. Claro, no se cuentan los 300 mil, no, se cuentan solamente los 200 y moneditas que... 234 mil, que era 560, que era el mes pasado. Sobre ese valor se aplica el 4,17%, por eso no les va a dar, no lo calculen sobre lo que, con el bono incluido, porque si no les debería dar más. Claro. Es solo sobre los 234,560. Ok. Pero es lo que te decía, Eli, lo que nosotros, me está pasando estos días, cuando me cruzo y hablo con jubilados o me llaman de nuestra ciudad, es que hay dos o tres cuestiones que les están impactando mucho. Una, como te decía, son las tarifas, si están, me dicen, ay, no sé, ahora estoy esperando que me llegue la luz, en estos días veníamos hablando. Otra, también es el tema de la medicación. Te iba a decir eso. No, la medicación. De los 44 remedios que sacaron, como el otro día yo hablaba con una vecina también, algunos son medicamentos muy comunes para nuestros adultos mayores. Y son muy caros. Son lógicos de la edad, no sé, las aspirinas para que nuestra sangre circule y no esté coagulada, y evitar los ACV, y evitar un montón de cuestiones médicas lógicas de la edad, cuando uno empieza a avanzar en su edad, bueno, fue sacada del Bademecum. Entonces, claro, van y se encuentran con que antes lo tenían gratis y ahora no. Y eso influye mucho en su poder adquisitivo. Y no está tan identificado en ese 4,17%. Claro, eso es lo injusto. Eso es lo que no representa la realidad en general de nuestros jubilados y jubiladas, por lo menos lo que me encuentran. Otra cosa que me dijeron ahora es, claro, no sé, una señora me decía, yo tengo a mi hermana en un geriátrico, ¿no? Claro. Y también los valores, porque obviamente al geriátrico, a las residencias de adultos mayores, les pasa lo mismo a las residencias geriátricas, les sube la luz, les sube el gas, tienen que subir los sueldos porque a la gente no le alcanza. Entonces, obviamente, suben cada vez más los valores de las residencias geriátricas, suben más los valores de las personas que colaboran también en el cuidado de los adultos mayores, ¿no? Porque sus hijos trabajan y necesitan ya no poder estar, no pueden estar solas. Y hoy, tener una persona que cuide a un adulto mayor implica también un gasto muy por encima de la jubilación, obviamente, que tiene que venir de los ingresos de los familiares, ¿no? Sí, sí, sí. Pero solos no pueden. Pero todo eso está como dificultando cada vez más la calidad de vida y la evolución de los ingresos de los jubilados y pensionados. Es como si se contemplara solamente, bueno, ¿qué coman? Sí. Pero si no se contempla todo el resto, tampoco van a comer. Mira, Eli, el otro día nosotros tuvimos una sesión en el Consejo Deliberante y hablamos un poco sobre las jubilaciones, la nueva ley, todo lo que venimos charlando acá. Sí, lo charlamos, perdón, lo charlamos la semana anterior con la concejal Inés Bailo, que estuvo con nosotros y habló, entre varios temas que se trataron en el Consejo Deliberante la semana anterior, habló también de un repudio al veto, ¿sí? Que el presidente de la Nación hizo contra la ley de movilidad de los jubilados. Exactamente, desde el bloque nuestro, Unión por la Patria, presentamos un proyecto y, bueno, es lo que te explicaba la semana pasada la concejal Bailo y, bueno, hablábamos de todo esto que yo venimos hablando hace tanto tiempo, desde que salió el proyecto de ley en el Congreso de la Nación hasta llegar al veto del presidente. Pero, bueno, estudiando un poquito más para poder desarrollarme en la sesión también, ¿no? Viste que vivo yo leyendo. Hablábamos de algo que tiene mucho que ver con esto que decíamos recién, ¿no? Hay organismos específicos que estudian la calidad de vida de los jubilados y jubiladas, no solo en el país, sino en el mundo. Hay una organización internacional muy importante que, en Argentina, sus miembros son observatorios de universidades, ¿no? Asociaciones de jubilados que tienen un método muy riguroso. Y ellos arriban a la conclusión tristísima. Escuchá este dato, Eli, vos que te gustan los datos. Pero este es muy triste. Que el 73% de los jubilados de la Argentina son pobres. Sí, es una barbaridad. O sea, estamos diciendo que casi 8 de cada 10 jubilados están por debajo de la línea mínima de poder cubrir sus necesidades básicas. ¿Y qué tienen en cuenta? No solo este dato del INDEC, de la inflación, sino que tienen todas estas variables que yo me encuentro en la calle, aparte. No, porque ellos se evalúan otras cuestiones bien específicas de los adultos mayores. La incidencia de los medicamentos de un adulto mayor no es la de nuestra edad en general, a no ser que tengamos alguna enfermedad puntual. Pero no es lo normal, ni siquiera para nuestros niños, ¿no? No, claro. Entonces, hay variables muy puntuales para adultos mayores que este tipo de estudios tienen en cuenta y arribaron a esa triste conclusión, ¿no? No solo los de la mínima, porque tenemos un montón de vecinos y vecinas que cobran un poquito más de la mínima y, como decíamos el otro día, ya perdieron el beneficio de muchos medicamentos de tenerlos al 100%. Entonces, la verdad es que, bueno, sí, mira, entre otros estudios, analizaban a cuánto se tenía que haber ido el bono para que los jubilados estén, como mínimo, cercano a marzo de este año. De este año. Claro, ni siquiera estamos hablando de septiembre de octubre. No, ni siquiera estamos hablando de antes de diciembre. Es decir, para que, porque no solo perdieron, viste que siempre hablamos nosotros que perdieron en relación a diciembre, que fue el mes más fuerte de inflación. Pero la realidad es que hoy, si nosotros comparamos, que nosotros dos venimos mucho haciendo hincapié esto de que sube, pero es una pena que no suba con el bono a la par de ese año, de esa inflación. Porque entonces siempre queda muy rezagado. Para que hoy tuvieran el mismo ingreso que en marzo, el bono tendría que estar en 97.000 pesos. ¿Sí? Está en 70. Entonces estamos hablando casi de un 40% que perdió el bono en relación a 6 meses atrás. Sí, un poco estamos hablando de dos años. Entonces, perdieron porque no tienen el bono ajustado, si se quiere. Se toma solo la inflación del INDE, que en este caso viene subiendo de a 4 puntos, de a 8.000, 9.000, 10.000 pesos para el jubilado. Pero hay un montón de otras variables que están haciendo que la verdad es que nuestros jubilados y jubiladas cada vez estén más complicados. Eso es lo que vemos en la calle y eso es lo que analizan organismos objetivos. Esto no es una cuestión partidaria, no lo está diciendo, por supuesto lo replican dirigentes políticos, lo replicamos, pero la realidad es que lo que observamos y creo que es una de las cuestiones en donde la mayoría de los partidos políticos, sacando el partido político del gobierno nacional, estamos de acuerdo. Todos los análisis nos conducen a lo mismo porque son datos reales. A esto de decir, bueno, está siendo una población absolutamente vulnerable, absolutamente vulnerable. Claro, con respecto a esto, ¿cuál crees vos que es la idea? ¿Que llegado un momento se estabilice de tal forma que se encuentre en mejores condiciones o no? Mirá, la historia no muestra eso. O sea, claro, porque vos, si yo no quiero mirar a largo plazo, digo, bueno. A largo plazo, esto es así, o sea, es como cíclico, ¿no? O sea, los jubilados a lo largo de la historia han ganado, otra vez vinieron gobiernos similares al pensamiento económico de este gobierno, ¿sí? Porque estos son pensamientos económicos bastante ortodoxos, digamos, no es algo novedoso. El menemismo más o menos estuvo parecido. Exactamente, el menemismo tenía, por momentos para las jubilaciones medias, habían aumentado un poquito, casi un 17%, pero teníamos el 50% de nuestros jubilados, estaban excluidos, porque no había moratorias. Claro, bueno, ahí está. Y entonces no había, ¿sí? El peor momento de los jubilados fue en el 99-2001, en el estallido social del 2001, que obviamente estalló toda la economía por los aires y todos los sectores se vieron afectados, toda la ciudadanía, todo el pueblo. Ahora, los jubilados perdieron en tres años 27,7% de su jubilación. O sea, casi un 30%. ¿Qué pasa? Después llega el año 2003, viene un nuevo gobierno y entre el 2003 y el 2015 se logran recuperar esos 30 puntos. Ahora, ¿estaba mejor la jubilación? Y no. No, la verdad que no. Porque 30 que habían perdido y 30 que recuperaron, la realidad es que, ¿qué queremos decir? Que en el 2015, en poder adquisitivo, los jubilados estaban igual que en el 99. Claro, no es una locura. O sea, 16 años pasaron y no pudimos mejorar. De componer esa situación. Por eso siempre están atrás. Y por eso hablamos siempre acá de que es algo, una deuda histórica. Claro. Pero no es sencillo, porque imaginate que llevó casi 10 años poder recuperar un 30%, porque obviamente es un número poder recuperar ese 30%. Es muy rápido destruir, digo yo, y perder poder adquisitivo y es más lento recuperarlo y recomponerlo. Se recompuso. Llegamos a un mismo poder adquisitivo en el 2015 que en el 99. Se recuperó lo que se perdió, pero vos mirá la cantidad de años. Después del 2015 al 2019 pierden otra vez 10%. Después llega el periodo 2020 a 2023, casi 2024. ¿Qué sucede? Solo las mínimas empardan, o sea, no ganan, no ganan, pero recuperan un poquito de ese 10% que perdieron, pero no ganan, es decir, que al 2023 seguían igual que en el 99 las jubilaciones. O sea que pasaron casi 20 años y no pudimos mejorarle la calidad de vida a nuestros jubilados y jubilados. Muchos gobiernos lograron, con un esfuerzo enorme, ir ajustando esas jubilaciones y con otras variables económicas que acompañaban como, no sé, tarifas que estaban subsidiadas, medicinas, remedios gratis, todo ese combo hacía que la situación de los jubilados no sea la mejor porque nunca la fue, pero podían pelearla. Ahora, cuando vienen estos procesos de hiperinflación, de inflación alta, como fue en los últimos cuatro años también del gobierno anterior de Alberto Fernández, las mínimas iban acompañadas por el bono. Pero, otra vez, el que tenía un poco menos de la mínima, perdió 14 puntos con el gobierno anterior, ¿sí? Es decir, a mí me pasaba, yo era jefa francés, venían los jubilados y me decían, es injusto que yo no tenga un bono solo porque gano 50 mil pesos más, porque en realidad, con los aumentos que me están dando, pierdo contra la inflación. Y era real. Exactamente. Y era real. Un jubilado que no tenía una mínima y ganaba 250 mil pesos en diciembre, venía perdiendo casi 14 puntos. Entonces, a todo eso se le suma la pérdida de estos nueve meses, que fue del 28%. O sea, es casi del mismo 30% que me dijiste cuando. Cuando te dije en el estallido del 2001. Recordemos de qué época estamos hablando. Perdieron en estos nueve meses casi lo mismo que se perdió en un año en el estallido del 2001. Estos procesos son muy difíciles de recuperar. Entonces, vos me decís, ¿qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué vemos a futuro? ¿Qué ves? Y la verdad es que lo que yo veo es que, bueno, esto es una decisión política que vuelve a explicar el presidente Javier Milei que no va a retroceder, es decir, que no va a ajustar para mejor las jubilaciones. Él, supongo que puede llegar a esperar, supongamos que se reactive el mercado de trabajo y cada vez haya más trabajadores en blanco y entonces haya más dinero para darle a los jubilados. Vamos a pensar, intentar ponernos en ese lugar de pensamiento. Bueno, también en una situación como la que se está viviendo es muy difícil porque hay una variable económica, hay recesión, es decir, no crece la economía. Ahora, esto que vos decías es interesante porque, claro, bueno, supongamos que la idea es mejorar y que en un futuro esto se estabilice de alguna forma y que los jubilados puedan tener un mejor pasar económico en nuestro país y que apunten a que haya más trabajadores en blanco y que viendo esa tarifa, bueno, se aumente a los jubilados. Claro, a lo que se recauda de aporte sea más y se le pueda dar más aumento a los jubilados. Claro, pero ¿cuánto vienen perdiendo? Claro, pero ¿el bono no es en negro? Sí, el bono es en negro. El bono es en negro, o sea que en algún momento, como mínimo van a empardar con el bono. Suponete que saquen el bono, pero van a tener que eso incorporarlo en la jubilación. Pero, otra vez, siempre están arrancando de la línea de partida muy atrás los jubilados. Y además, vos suponete que a este gobierno le vaya bien. Y que ojalá. Sí, por supuesto, como decimos siempre, ojalá. Y que el plan económico dé resultado. De un buen, claro. Y en dos años puedan aumentarlo a los jubilados. Sí. ¿Cuánto? Claro. Porque si ya vienen perdiendo 28 o 9 meses, y hagamos de cuenta que va a parar acá y no van a perder más, y van a empatar de más. Vamos a ponernos positiva y optimista. Pero recuperar ya ese 28%, otra vez. Entonces, capaz que nos encontramos en el 2030 con el mismo poder adquisitivo del 2023. Y yo te voy a preguntar, ¿qué pasó en la lluvia? Porque mejora, 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 pierden. Mejora, 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 pierden. Entonces, cuando vos haces el cálculo, están en nivel de vida siempre igual los jubilados. Y además que tardan, siempre como decimos, tardan mucho en recuperar ese poder adquisitivo, o ese 28 o 30% que perdieron, tardan 10 años en recuperarlo y en perderlo 6 meses. Nada. En este caso, 9 meses. Mira, Eli, el gobierno tuvo un ahorro de gasto, de dinero, que es su bandera, que siempre lo hablamos acá. Es decir, se gastaba mucho. El bendito déficit fiscal, señora. Exacto, se gastaba mucho. Nos tenemos que achicar. Bien, perfecto. ¿Cuánto se achicaron? 3.900 millones de pesos. ¿Qué hacemos? ¿Cuánto de ahí pagaron? ¿Se achicaron en jubilaciones? Casi el 50%. O sea, la mitad de ese ajuste fue soportado por los jubilados y jubiladas que te vengo contando que tienen el mismo salario y la misma capacidad de cobro de hace 20 años atrás. O sea, ¿qué quiere decir? Que no queremos jubilarnos. Tenemos que decir que en nuestro país no queremos jubilarnos. En nuestro país jubilarse no es sinónimo de bienestar y calidad de vida y de jubilo. Bueno, cambiamos la palabra jubilados. Sí, en realidad esos son muy pocos que han tenido un buen trabajo y que igual pierden porque nunca alcanzan. Pero ni siquiera teniendo los 30 años de aportes. No, yo creo que efectivamente, como decimos siempre acá, algo hay que hacer. Porque si miramos alrededor de la historia, evidentemente, hay que tener como mínimo cierta política de Estado que no, que corte con estos vaivenes. Claro. Entonces, no un pacto, como decimos tanto que se usa en política, esto de hacer pactos, que el pacto de mayo, que el pacto de acá. Bueno, pero me parece que esas son las cosas que tienen que ir en los pactos, ¿no? Digamos, a ver, nosotros tenemos que planificar de acá a 20 años que el jubilado que hoy gana 300 mil pesos, lo que implica que gane 300 mil pesos, que hace 20 años ganaba los mismos 300 mil pesos por otros valores. Pero es lo mismo, entonces, en 20 años no cambió nada. Bueno, no, nosotros tenemos que lograr de acá a 20 años que si hoy un jubilado que hoy gana 300, hoy tendría que ganar 800 mil pesos. Bueno, ¿qué plan nos damos como país y como fuerzas políticas todas para que eso suceda? Porque si no, la historia lo que nos muestra es que esto viene de décadas, Eli. Sí, sí, sí. De décadas. Entonces, tiene mucho que ver con que no podemos tener consensos en serio, que siempre estamos pensando, ¿no? Porque esto si lo digo yo, lo digo porque soy de determinado partido y si lo dice el otro, lo dice... Y a mí me parece que en esto son las cosas básicas y no se trata de echar culpas. No, no, no. Por supuesto, hay muchas variables y a veces es inevitable la economía, la situación te lleva, porque lo que decimos siempre, probablemente si no tuviéramos que gastar en pagar los intereses de la deuda, ese dinero podría ir a los jubilados. Entonces, son varias cosas en las que uno se tiene que poner de acuerdo, ¿no? Bueno, sí, nos endeudamos, perfecto, pero nos tiene que poder permitir pagarle a nuestros jubilados y jubiladas ciertas cuestiones mínimas. Bueno, me parece que eso es lo que hace que hoy tengamos la misma incertidumbre que tienen nuestros jubilados, como hablábamos el otro día, desde la época del 90. Empecé a estudiarla desde ahí, pero bueno, esto viene de hace muchos años, pero ahí surge esta lucha más fuerte de jubilados y jubiladas que comienzan a organizarse con Norma Pla como ese estandarte. Pero date cuenta que seguimos en esa misma situación. Hoy los jubilados que salen a la calle no salen porque están en contra de este gobierno, salen porque tienen la misma realidad que hace 20 años. Y te dicen, pero no estaban bien en la gestión anterior. Es verdad, pero probablemente algunos parchecitos hubo que les permitía mantenerse ahí a flote. No solventar todos sus gastos, estar bien como corresponde esto que vos decís, ponerse contento porque se jubila. No, no es lo que yo viví. No es lo que yo viví en ANSES. Esa es la realidad. O sea, lo que yo viví es que el jubilado tenía que acceder a un crédito para arreglar su casa y si no se lo subsidia al Estado, no le alcanzaba con lo que tenía. Y si tenía que tener una enfermedad media grave y necesitaba viajar o hacer un estudio, necesitaba sacar un crédito. Por ende, su jubilación no le alcanzaba. No, claro que no. Esa es una realidad. Hoy la situación, pero perder en 9 meses casi 30% de la jubilación, obviamente los pone en un lugar de muchísima vulnerabilidad. Muchísima vulnerabilidad. Vamos a ver cómo sigue. Exacto. Bueno, ojalá que, como decíamos, haya un plan para mejorar esta línea que estamos viendo ahora. Por último, Carla, la PUAM. La PUAM. Bueno, no nos olvidemos, porque acá tenemos adultos mayores que a pesar de haber habido muchas moratorias, no llegaron a poder jubilarse, ¿sí? Porque tenían cero años. Ok. Y para la moratoria siempre algún puchito de años tenés que tener. Entonces fueron a la PUAM, a la pensión de adulto mayor. Bien. ¿Qué es la pensión de adulto mayor? Bueno, es esa pensión mínima que no llega a ser una jubilación, que es el 80% del valor de una jubilación mínima. ¿En cuánto está hoy? Es decir, hoy tenemos adultos mayores que ganan 195.000 pesos. Sí. Que es la PUAM. ¿Sí? Es el 80% de esos 244 pesos que dijimos. Ok. Sí, en octubre la PUAM va a ser de 195.000 pesos. Sí tienen bono también, ¿sí? Por suerte también, como en los años anteriores, continúa el bono de 70.000. Así que van a estar en algo así como 265.000 pesos con el bono. Sí, más o menos. 1500 pesos. Pero bueno, también son jubilados que imaginate que vivieron toda la vida de changas. Nunca, muchos trabajadores rurales, trabajadores de la construcción, que trabajaron toda su vida, pero sin aportes. También tenemos, no sé, mecánicos, que tenían un tallercito mecánico y nunca aportaron, porque trabajaron, pero bueno, en esa época no se aportaba. Entonces, hoy se encuentran con esta situación y su único ingreso son esos 265.000 pesos, ¿sí? Muy difícil también. Muy difícil también la situación. Vamos a ver qué sucede. Vamos a estar, como siempre, muy cerca de la información de jubilados y pensionados, porque claro que es importante saber. Y bueno, al final la ley se ve todo listo, ya está. Ya está, por lo menos por ahora esa ley no se discute más. Hay que ver si hay algunos otros proyectos y demás. El tema jubilados y jubiladas, él y nosotras lo venimos tratando hace muchos años, pero la realidad es que en estos días es un tema nacional. Es un tema de Estado Nacional, es un tema de todos los medios nacionales, así que, por supuesto, más que nunca, si lo hicimos siempre, como no lo vamos a hacer ahora, vamos a mantenerlos informados. ¿Por qué? Esto no termina acá, porque la historia sí lo muestra. Seguramente, cada vez más, va a ser la presión social de jubilados y jubiladas, que ya no aguantan más, de sus familias. Entonces, bueno, vamos a estar muy atentos y vamos a llevarles la información. Y como decimos siempre, bueno, todo tiene que transcurrir democrática y pacíficamente. El presidente fue electo democráticamente. Evidentemente, como decimos, para que esto esté sucediendo hoy, muchas cosas se han hecho mal en el futuro, si no, no estaríamos hoy en esta situación. Y de eso tenemos que reflexionar todos y pensar en cómo empezamos a generar esos consensos. Como mínimo, si no los toma todavía la dirigencia, Eli, que empecemos entre los vecinos y los ciudadanos, ¿no? Decir, bueno, no importa. Lo que dice Carolina, no pienso como ella. No importa. Pienso como otra persona. Pero en esto nos tenemos que poder poner de acuerdo y podría decirle a mi dirigente, bueno, sí, en esto tenemos que ponernos de acuerdo, ¿no? Porque, bueno, nosotros somos 16 concejales en el Consejo Deliberante y la verdad es que el proyecto, y nosotros desde el bloque que presentó el proyecto, somos 8 solamente concejales. Y la realidad es que el proyecto salió aprobado por 13 a 3. Solo 3 no votaron el proyecto. Pero ¿qué demuestra eso? Es que hay un consenso. Claro. Hay una esperanza. A mí que me gusta ser optimista, como digo siempre, hay una esperanza porque muchos pensamos de la misma manera. O somos, es casi una mayoría. Entonces, en ese sentido es que debemos buscar esos consensos, no olvidarnos de estos temas y pensar para adelante, como vos decís. Es que hacer para que esto en unos años cambie y podamos definitivamente resolver el problema. Exacto. Y sentarnos acá, tal vez, o en otro lugar, donde sea, y hablar de esto ya desde otro lado y no de un lado tan, a veces, difícil. Tal cual. Porque a veces es difícil también hablar de todo esto y hablar de esta realidad. Nos encantaría venir y decir cosas mucho más alegres, pero bueno, esa es la situación en el día de hoy, en este mes y en este año. Y ojalá, 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 todo esto tenga una idea, un proyecto, un plan que mejore la situación de los jubilados. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Caro, muchísimas gracias. No, por favor, buena semana. Nosotros vamos a un pequeño corte o video y te volvemos enseguida.